¡Hola! Estamos siguiendo en Alola, Alola Mola Hace un día de puta madre Tutorial ¡Oh Dios! Es un Pokémon raro ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! Enhorabuena Pam, 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 pam ¡Pam, pam, 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 pam! Quiero el repartir experiencia, ¿Verdad? ¿Ya? ¡Dame el repartir primo! Vaya 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 Lenguetazo Ay no, el bicho este feo Joder Una pokeball ¿Qué pasa ahora? Que dejan moverme un rato Vaya, me pregunto que querrá Pero bueno Me desafía Vaya Hombre, la música mola al menos No afecta Vaya Mera evolución He ganado Perdedora Caterpie Wow No hay megas Vaya puta porquería de juego No hay megas, tío No me jodas ¿En serio, tío? Y no tienen el mega aro O algo así Una sustitución Joder, ¿en serio? Te lo enseñan ahora Vale Con la piedra Ahora sí la pedía brillante Vale ¿Qué pasa? Está contento Jugar al cucu ¿Qué es esta porquería? Ay, Dios Ay, ¿estás ahí? Alejarse Me da miedo, colega Yo es que flipo ¡Que me sigue! Ah, ¿qué es por aquí? Joder ¡Ay, Dios ¡Suscríbete! Vale, ha sido elegida para formar parte de mi equipo nuevo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estos espíritus son una porquería Están mezclados, tío No, están mezclados los espíritas, tío No lo veo, el conejo No lo veo, tío A ver No, se puede ver aquí El 0-24, estamos juntos El 0-24, no puede ser No No es el 0-24 No es el 0-24, no puede ser Estos son los Shinies Pues falta un Pokémon, tío En la lista esta que tengo No lo veo Vale, hace nada pasar Ah, he subido un nivel ya, es verdad He subido un nivel ¡No! No lo veo No lo veo Creo que son como robots Y No Anti-paisado ¡Ah, el Pokémon ese! Que... que parece una broma, tío. Esecutor ese. ¡Gracias! ¡Gracias! Un combate Pero no os dais cuenta De que esto no funciona así Cuidado de mis campanitas Es que no os enteráis Que esto no funciona así Eh, a un picho, ¿en serio? ¡Gracias! 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 ¡Dios! ¡Gracias! ухa? ¿Que sounds ... ... Te we asunto. el campeón insular es parecido pero en vez de evolucionar son ataques son ataques ah ataques potentes ya veo en plan mega lanzallamas venga porquerío uff hostia estoy jovido eso que es hostia 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 ¡Suscríbete! Bien ¡Al día siguiente! ¡Algo de dinero! ¡Algo de dinero! Pero vamos a ver Que gana un montón de pasta ganando gente ¡Qué guapo es tu amiga! ¿Has visto? Se llama... Yo qué sé Me voy a callar... Me voy a callar porque no... Mejor no decir nada ¡Hostia! ¿No puedo ir en coche o qué? ¿No puedo ir en coche, tío? ¿Me imaginas ahí? ¡Mira un miau! ¡Atropíalo, atropíalo! Por ahí no es, dice ¡Over here! ¡Ey, diesel! Vamos, coño Oye, ¿cuándo empieza el juego, tío? ¡Que me dé igual lo que me diga! ¡Es que es muy pesada, tío! Salta por ahí ¡Mira, se salta así! ¡Ah, sí! ¡No lo sabía! ¡Ah, se salta cogiendo impulso! No puede ser ¡No, colega! ¿Por qué te explican cómo saltar? ¿Cuándo es automático? ¡Es que flipo, tío! ¡Para niños pequeños! ¡Joder! Esto está hecho para... Gente con problemas Es que el comienzo está siendo bastante tocho, ¿eh? Todo el juego Es que la serie El anime es una porquería El anime es una porquería Así, claro Está hecho para niños pequeños Y hubo Hubo un montón de quejas Es que no me jodas No me compares La serie La primera serie de todas Con esta Es que No la has visto Haces bien Yo tampoco la he visto Yo vi Vi un trailer Y dije ¿Qué es esto? ¿Qué es esta animación, tío? Está mal hecha de cojones Los velas Es feísimo, tío Qué cosa horrible Vaya cosa fea Buah, estaba afuera, tío De la esto Ah, al malamar ¿En serio? Hostia, pero no me importa Tener uno El malamar Ojito Ojito con el malamar Ah, no se andará Oye, le parió Oye, where the Story Oye Oye Hoy 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 No creo que se quiera, pérez, de etc. Si, no tengo cúbale, no puedo siquiera. Si, gracias, Kira. O sea, terminamos por el poder. Ticho lo haríamos. T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. Tengo cúbale yo mi favorito, pero no hay problema. Al 30. hay que girar la consola what? what? ok me estás contando the fuck girar la consola? estamos locos ¿cómo vas a girar, tío? se pondrá en el citra, pero ¿cómo vas a evolucionarlo, tío? o sea, ¿cómo vas a...? yo flipo veo no de nuevo no 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cuántas me quedan? Vale tengo 8. ... ¡Venga, el Gabo de tu puta madre, colega! ¡Venga, el Gabo de tu puta madre! Y mueve hacia arriba mientras sigues manteniendo el botón derecho del ratón Mientras Inkay hace level up Ah, vale, vale, escrito derecho, vale Hazte un máster, luego hazte un doctorado y ya sin caso luego evolucenas ¡Venga, el Gabo de tu puta madre! ¡Venga, el Gabo de tu puta madre! Te, 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 te Vamos a guardar la partida Y aquí se queda este vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!